En cada luna de abril me costará sonreír ¿Quién te está alejando? ¿Quién será? La mujer que te tiene en la luna ¿Por qué no me ves vestida ni desnuda? Siento que me apago en tu universo Somos una estrella fugaz Tus manos en mi cuerpo son de cuero Tus labios en mi boca son de hielo Tus ojos son mis brazos, las semanas son años Y hay treta que nos da, jamás tu dinero No puedo estar sin ti Más dudas tienen a mí ¿Por qué te alejas así? ¿Quién te está alejando? ¿Quién será? La mujer que te tiene en la luna ¿Por qué no me ves vestida ni desnuda? Siento que me apago en tu universo Somos una estrella fugaz Tus manos en mi cuerpo son de cuero Tus labios en mi cuerpo son de cuero Tus ojos son mis brazos, las semanas son años Tus labios en mi cuerpo son de cuero Te 얘�as me apago en el hospital No puedo estar sin ti Y yo te amaré Con toda el alma aunque no esté Pero al final se nacerá Como los vientos a tus manos moveré La semana sonar Mi atleta se abrazó de este miedo Tus manos en mi cuerpo son de tu miedo Tus labios en mi voz son de tu miedo Tus ojos son de franes, las le van a sonar La creta y el rostrato a nuestro dinero No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti